¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy confundido Pues creo que lo sientes Mis besos y abrazos Y me siento perdido ¿Cómo quisiera Que sientas de veras Este amor profundo Que nadie en el mundo No va sin reservas Como yo Mi amor ¿Cómo quisiera Que sientas de veras este amor profundo Que nadie en el mundo lo haga sin reservas Como yo, mi amor Eres en mi vida lo más importante Por eso produces dentro de mi alma mi ser De adorarte es un sentimiento fuerte y palpitante Me tiemblan las manos, se van mis palabras de solo mirarte Eres en mi vida lo más importante Por eso produces dentro de mi alma mi ser De adorarte es un sentimiento fuerte y palpitante Me tiemblan las manos, se van mis palabras de solo mirarte Como quisiera que sientas de veras este amor profundo Que nadie en el mundo lo haga sin reservas Como yo, mi amor Como quisiera que sientas de veras este amor profundo Que nadie en el mundo lo haga sin reservas Como yo, mi amor 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 Como yo, mi amor